Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta oportunidad te voy a enseñar a utilizar la herramienta tampón de clonar del programa de Photoshop. ¿Para qué sirve esta herramienta? Esta herramienta sirve para poder duplicar alguna parte o una zona de una fotografía, como también te permite quitar cosas no deseables en tu fotografía. Sin más preámbulo, empecemos con este video tutorial. No te olvides que debajo de este video está el link para que tú puedas acceder a descargar las imágenes. Aquí tú ves esto que está aquí, es el video que tú estás viendo ahora. Si tú le das clic, lo vas a reproducir en su plataforma de YouTube. Ahora, en la parte de abajo, tú tienes aquí para descargar la imagen que es la vela y aquí tienes para descargar la imagen del fútbol americano. En este caso yo le voy a dar clic aquí en la vela. Me saldrá esto, le voy a dar X y listo. Ahora yo le doy clic aquí en descargar y se va a descargar. Y luego aquí. Y ya está. Y procede la descarga. Ahora retrocedo. Ahora me voy aquí, a esta parte. Le doy clic y aparecerá el fútbol americano. Igual le doy descargar. Y ya está. Ok. Muy bien. Ya tengo aquí la descarga. Y listo. Ahora me voy acá en mostrar todo. Mostrar en carpeta. Y aquí voy a tener dos imágenes. Esta es la que vamos a trabajar. Muy bien. Tenemos aquí el programa ya abierto para poder trabajar. Y vamos a abrir la imagen. Archivo. Abrir. Y vamos a buscar la vela. Le damos vela grande. Nos aparecerá esto. Le damos OK. Y listo. Ahora sí. Ya tenemos aquí nuestra fotografía. Ahora vamos a irnos aquí a imagen. Y luego nos vamos a ir aquí a tamaño del lienzo. Le vamos a ir. Dar clic ahí. Y luego aquí vamos a cambiar en centímetros. Y ahora sí. Acá vamos a poner 10 nada más. Cambiamos allí. Y luego le damos aquí OK. Y como tú ves aquí. Esto se amplió más. Ok. Una vez hecho esto. Lo que nosotros vamos a trabajar. O vamos a seleccionar la herramienta tampón de clonar. Si tú cuentas desde arriba hacia abajo. Vas a encontrar. La segunda, cuarta, sexta. La octava, décima herramienta. Que se llama tampón de clonar. Le vas a dar clic. Y aquí te vas a ubicar. Ahora. ¿Cómo funciona esto? Yo necesito colocar acá una vela más. Ok. Quiero esta vela que se repita aquí. Y esto que está aquí. Este blanco. Quiero que esto sea más grande. Entonces. ¿Cómo se hace esto? Muy bien. Te voy a enseñar cómo se hace esto. A ver. Muy bien. ¿Cómo vamos a clonar esto? Vamos a presionar la tecla AL. La que se encuentra en el lado izquierdo de tu teclado. Al lado izquierdo de la barra espaciadora. Vas a presionar aquí. Aquí te ubicas. Aquí. No está la cruz. Y presionas AL. Sin soltar AL. Haces un clic con el mouse. Clic izquierdo. Nada más. Clic izquierdo. Repito. Presiono AL. Sin soltar AL. Hago un clic izquierdo. Aparece una bolita. Y hago un clic. Y ya está. Y suelto todo. Ahora. Lo que hago yo solamente es ubicarme en esta zona. ¿Ok? Ahí donde la misma posición a la misma altura solamente hago un clic y van a ver ustedes que yo voy dándole un clic sin soltar y esto automáticamente, ves al lado del costado, aparece una cruz blanca, ¿no? Entonces, lo que está haciendo aquí es clonar esa parte. ¿Ok? Y ahora igual aquí. Lo mismo que hice más o menos por aquí. Presiono AL. Clic. Y listo. Y vuelves a repetir lo mismo. ¿Ok? Ahí está. ¿Sí? Muy bien. Tú continúas nada más. Ahí está. Ya. Con cuidado nada más. Ok. Ahí está. Estamos tratando de copiar todo lo que se pueda. Ok. Y está. Allí. Hasta donde se pueda copiar, ¿no? Ok. Ahí está. Ahora acá, si tú te das cuenta, aparece un pedacito, ¿no? Acá aparece un pedacito. Igual, haz clic. Clic aquí y vuelves a repetir lo mismo. No pasa nada. Acá. ¿Ya está? Ahora igual. Ahora así como hiciste acá. Te ubicas ahí. Presiona AL. Haces un clic. Otro clic. Y sigues. Aquí abajo. Presiona. Nada más. Sigues trabajando igual. Ok. Sí lo ves, ¿no? Ok. Igual. Repite nada más el proceso. Con cuidado. Ahora vamos a colonar aquí. Así. Todavía. Vamos a colonizarlo. Voy a colonizarlo. Buenas tardes a ver. Voy a hacer un tiempo aquí. Te veo un tiempo aquí y para de comprar. Uarlo, ¿no? No. Para Athaliadjame. Ahora, si tú quieres cambiar el tamaño, puedes cambiarlo, no hay problema. Te vas aquí y cambias el tamaño, como te indiqué en una clase anterior, ¿no? Bueno, ahí está, ¿lo ves? Fácil agarrar, ahí está, listo, y ahora esta parte de aquí, quieres clonar, y ya está, ¿ok? Y aquí ves la imagen clonada. Acá lo que tú puedes hacer es agregar algo, como también puedes quitar lo que a ti te parezca, o lo que tú no quieres que aparezca en la fotografía. Entonces aquí te voy a dejar un ejercicio. Aquí te dejo como ejercicio esta imagen. Lo que tú tienes que hacer es quitar esta mano, ya que está malogrando la fotografía. Entonces tú tienes que quitar esto. Así como te enseñé a clonar, cuidadosamente, tú también tienes que parezca que nunca existió esta mano, ¿ok? Nunca estuvo aquí. Entonces tú lo tienes que dejar de esta manera. Así, ¿ok? Como si que nunca existió. Entonces si te sirvió el video, no te olvides dejar tus comentarios y qué te pareció este video. Cualquier consulta y sugerencias, déjame aquí debajo de este video. Nos vemos. Espero que les haya gustado este video. Déjenme su like, suscríbanse y activen la campana de notificaciones, ya que continuamente estoy subiendo contenido de todo tipo que yo sé que a ustedes les encanta. Quien te habla es el profesor Hugo y recuerda que el conocimiento se comparte.